La primera gladiadora en tocar y nueva Aspect Puzzle, ella es Miss Delicious. La natura hecha realidad de mis seres es Carly Williams. Encuentro denominado Esotic Esquizofrenia. ¡Lucha! ¡Hay una caída sin límite de tiempo! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Gracias! 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 ¡Siéntate en esta! ¡A muchos por antes! ¡Gracias! 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 ¡Es una cumpia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué mal учerido! ¡Gracias! 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 ¡Ya sácala de acción, hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me cayó un loco! ¡Gracias! 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 Arreglate tu pata primero, güey. Arreglate tu pata primero, güey.